Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo algo diferente. Como ustedes saben, se han puesto de modas muchos juegos en los cuales se pueden generar algunos ingresos. Así que este juego que te voy a traer ahora no es Crypto Blade, tampoco es Axis Infinity, pero es un juego en el cual con una inversión de unos 120 dólares vas a poder generar aproximadamente unos 300 dólares mensuales. Sí, escuchaste bien, así que vos quedate hasta el final del video para saber de qué juego estamos hablando. Y al final también te voy a dar un tip para hacerte la vida más fácil, porque soy así, así de bueno. Así que, vamos al video. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Como les mencioné al principio en la intro, vamos a conocer un juego con el cual podemos conseguir grandes beneficios. Este juego se llama CryptoZoom, así que vamos a ver rápidamente la página de CryptoZoom.io donde vamos a poder encontrar toda la información del juego. Si venimos acá a la parte de documentación, se nos va a abrir en otra pestaña toda la documentación del juego, cómo fue pensado este juego, cómo se juega, cómo es la distribución de los tokens y demás. Así que, les recomiendo que ustedes lean por su parte todo lo que sería la documentación de este juego, para que yo no los aburra con eso en este video y podamos ver más detalladamente las formas que podemos invertir en él. Así que recuerden, acá está toda la información sobre el juego. También acá tenemos lo que sería el Roadmap y vamos a ver que es un juego que empezó hace muy poco, empezó a finales de julio y ya va por la fase 2. Y bueno, todavía queda mucho por hacer en este juego. Así que, lo primero que vamos a hacer es hablar de la moneda de este juego para ya después ver cómo podemos ingresar al mismo y de qué se trata. Muy bien, la moneda de este juego es un token que se llama ZUN. El token ZUN ya fue listado en CoinMarketCap, van a ver que acá aparece. Esto fue a principios de semana. Eso tiene buena pinta para los que están en el mundo de las criptomonedas. Siempre da un poco más de confianza invertir o estar en algún proyecto donde sus tokens están listados en CoinMarketCap porque nos da un poquito más de confianza. Ojo, tengamos en cuenta que eso no garantiza nada y que este tipo de inversiones siempre suelen ser de alto riesgo. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Así no se llevan ninguna sorpresa extraña por si en algún momento pasa algo. Recuérdenlo, con esto no estoy queriendo decir nada. Simplemente les advierto de las posibles consecuencias que se pueden dar en este tipo de proyectos. También podría ser que sea un proyecto fabuloso y nos quedemos afuera. Bien, entonces ya conocemos esta moneda. Vamos a ver un poquito el gráfico. Si vamos a la página de Pucoin, vamos a poder acceder al gráfico. Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer para ver el gráfico es cargar el token acá arriba o poner la dirección del contrato y automáticamente ya les va a cargar el gráfico de ese token. Pueden utilizarlo para cualquier token que esté en la Binance Smart Chain. Y bueno, acá vamos a ver que su lanzamiento fue por allá por, como les decía, el 29 de julio, finales de julio. Hice una gran subida, como todo token que se lanza. Después una gran corrección. Y ahora, bueno, se estuvo estabilizando bastante tiempo por la zona de los 0.019, zona de 0.020, digamos en promedio. Bueno, ahora subió un poco, bajó. Ahora pareciera estar subiendo. Así que bueno, vemos que si la estabilidad del token se mantiene, el proyecto podría ser bastante interesante. Pasemos a ver ahora cómo podemos hacer para comprar este token. Porque para poder jugar vamos a tener que comprar el token. Bien, el token lo vamos a conseguir en la plataforma de PancakeSwap. Es muy sencillo. Vamos a venir acá, al sitio de CryptoZoom. Vamos a copiar el contrato. Volvemos a Pancake. Acá abajo, donde seleccionamos el token. Pondríamos la dirección del contrato la primera vez. A ustedes les va a salir que acepten el contrato. A mí ya me aparece así porque está cargado. Y bueno, vamos a tener que comprar el token, por ejemplo, con VUSD o con cualquier cripto que tengan en su billetera de Metamask. Recuerden que es necesario tener Metamask o Trust Wallet o alguna billetera similar para poder conectarse al juego. Si no saben cómo configurar su billetera de Metamask, recuerden que hay ahí arriba un video donde enseñamos cómo bajar esa billetera y configurarla para la Binance Smart Chain. Un detalle que quería darle antes de que hagan el swap. Van a tener que configurar el Sleepage. Porque si está configurado como viene por defecto, no van a poder hacer el swap. Tanto sea para comprar o para vender. Siempre prueben con un 5, 6 o 7% y les va a dejar hacer el intercambio tanto para la compra como para la venta de este token. Tengan en cuenta eso, si no les va a salir un pequeño error. Si les sale ese error, por favor, denle un 1% más al Sleepage y van a ver que pueden hacer la transacción sin problemas. Es muy importante que su billetera de Metamask tenga saldo en BNB para poder pagar estas transacciones y también las transacciones que vamos a hacer en el juego. Porque este es un juego de batallas y dentro del juego, cada batalla que vayamos haciendo nos va a cobrar una pequeña porción de BNB. Es decir, una comisión de aproximadamente 0.30, 0.40 centavos por batalla. Así que ahora sí, pasemos a ver de qué se trata el juego. Volviendo a la página, ponemos Enter App y se nos va a abrir un poquito lo que sería este menú acá en esta página. En esta página, ustedes no van a tener ningún Zoan y hay dos formas de ingresar al juego. La primera forma de ingresar al juego es comprando un Starter Pack, que es este huevo que aparece acá y cuesta 12.500 Zoom. Además, van a tener que gastar unos 500 Zoom más para poder eclosionar el huevo. Es decir, 13.000 Zoom costaría entrar con un huevo que es random, puede ser de fuego, de agua, de piedra, de aire. Y también nos puede salir una criatura, un Zoan, se llaman Zoan, los monstruos de este juego, de rareza diferente. Las rarezas van de la rareza 1 a la rareza 6. Y bueno, cada una tiene cierta particularidad y beneficio en el juego. Siempre se dice que uno le está ganando al juego si compra un huevo y tenemos la suerte de que nos salga una rareza 2 hacia arriba. Por ejemplo, esto lo vamos a ver ahora con la segunda forma de entrar al juego. ¿Por qué? Porque en el Marketplace los Zoans que sean de rareza 1 van a costar bastante menos que lo que cuesta un huevo. Están alrededor de 5.500 Zoans para entrar a comprar un rareza 1. Cuando vamos a ver lo que sería un Zoan de rareza 2, ya está costando aproximadamente lo que cuesta un huevo. Unos 12.500, 13.000 Zoans. Entonces, si nosotros compramos un huevo y nos sale un rareza 2, ya estaríamos empatando. Ahora, si nos sale un rareza 3, 4, 5 o 6, seguramente ya estemos ganando dinero si queremos vender ese Zoan inmediatamente. Porque en el mercado cuestan muchísimo más de lo que cuesta un huevo. Yo, personalmente, opté por entrar en el Marketplace y conseguir unos Zoans de rareza 1 que tuve la suerte de pagarlos bastante baratos. Me costaron aproximadamente unos 3.500 Zoans y unos 4.000 Zoans en ese momento. Hoy ya van a ver que los que tenemos aquí, a donde dice rareza 1, van a estar costando 4.750, que es el precio más bajo que podemos conseguir. En algunos momentos estos precios varían porque son distintos jugadores los que están vendiendo estos Zoans. Y entonces, vamos a poder conseguirlos un poco más baratos. Pero aproximadamente están entre 4.500 y 5.500, depende el momento del día, los que son rareza 1. Los que son rareza 2 y más, como les decía. Ya acá tenemos un Mushroom que cuesta, son rareza 2, cuesta unos 13.000 Zoans. Y bueno, van a ver acá, por ejemplo, un rareza 6. Como les decía al principio, vean que cuesta 98.000. O sea que si abrís un huevo y te sale uno de estos, bueno, ya directamente vendiéndolo en el Marketplace, estás haciendo mucho dinero sin siquiera jugar. Vamos a ver entonces cuánto tendríamos que invertir, por ejemplo, para entrar hoy con un rareza 1. Vamos a buscar los precios más baratos. Bueno, vean ya que tenemos, por ejemplo, el más barato a 4.750 Zoans. Y si vamos a Pancake y ponemos 4.750, vamos a tener que invertir alrededor de 125 dólares para poder adquirirlo. Recordá que la mejor inversión que sí podés hacer y es la más segura es suscribirte a este canal y no perderte ninguno de nuestros videos que la verdad son muy provechosos para que puedas aprender a invertir. Así que dale, suscríbete. Bueno, ahora que estás suscripto y ya tenés tu Zoom, vamos a ver cómo se juega un poquito. En mi caso, vamos a ir a ver qué Zooms son los que tenemos. Tenemos dos, son los dos de rareza 1. Y hay uno que está en level 2. Bueno, este también está en level 2. Eso, los Zooms pueden ser de distintas rarezas y a su vez pueden estar en 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Eso, esa experiencia se va ganando en las batallas. Así que ahora vamos a ver cómo es el tema de las batallas y cómo podemos ganar dinero entonces nosotros. Porque hasta ahora no sabemos nada. Vamos a ir a lo que sería Fight Monsters. Y acá tenemos entonces los Zooms. Acá tenemos los monstruos con los cuales vamos a poder pelear. Y nos va a dar recompensas en Zoom. Según el nivel del enemigo con el que vayamos peleando. Y también nos va a dar una recompensa. Siempre y cuando ganemos la batalla. Bueno, cuando se pierde también te da algo de recompensa de experiencia. Sería para que tu Zoom suba de nivel. Mientras más suba de nivel hasta el nivel 3. Mayor van a ser las recompensas que nos va a dar en Zoom. Cuando peleemos con el mismo enemigo. Bueno, acá voy a explicar un poco todo lo que sería la mecánica del juego. Cada Zoom, dependiendo su rareza, va a poder pelear cada 4 horas. Es decir, un Zoom de rareza 1 va a poder pelear una vez cada 4 horas. Un Zoom de rareza 2 va a poder pelear 2 veces cada 4 horas. Uno de rareza 3, 3 veces cada 4 horas. Y así sucesivamente hasta el rareza 6. Ahí también puede ver por qué la diferencia que hay en el mercado. Porque tener una rareza superior te permite hacer más tiros. Y a su vez tener más probabilidad de generar mayor ganancia en menor cantidad de tiempo. Hay otra cuestión muy importante que es que los tiros antes no se acumulaban. Bueno, ahora hicieron una pequeña modificación que ayuda mucho a los usuarios. Y es que permiten acumular un tiro, un turno, según la rareza de tu Zoom. Y es lo que dice acá el bonus de tiro. Entonces, ¿cómo funciona el bonus de tiro según la rareza? Bueno, es muy sencillo, muy muy sencillo. El de rareza 1 puede acumular un tiro de bonus. Es decir, que cada 8 horas vas a poder hacer 2 tiros. Pero estos tiros no se acumulan. Si pasaron las 8 horas y no hiciste los tiros, ya no se van a acumular más tiros. Solo van a poder hacer 2 tiros acumulados. Los que serían de rareza 2 van a poder hacer 4 tiros en lo que serían 8 horas. Porque se acumulan los 2 tiros. Es decir, si un rareza 2 puede hacer 2 tiros y acumula un turno, va a poder hacer 4 tiros en 8 horas. Y así sucesivamente. Esto te permite que no tengas que estar tan pendiente del tiempo y estar tanto tiempo frente a la computadora. Pero también acordate que al principio te dije que te iba a dar un tip. Y eso lo vas a ver al final del video. Vas a ver que te va a servir mucho. Bueno, entonces acá tenemos el contador. Porque mis ZUNs ya han luchado. Así que tendría que esperar 2 horas 19 minutos para luchar nuevamente. Vamos a ver un poquito un compilado que fui haciendo de las batallas que hice esta semana. Para que vean cómo se juega. Cada vez que le das a Fight, te va a salir una transacción que vas a tener que aprobar en tu metamask. Y después te va a devolver un resultado de la batalla. Eso nos va a compensar con una estimación de recompensa que es la que vemos acá. Así que veamos cómo se juega. ¡Gracias! 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 Bien, lo que hay que saber es que hay muchos usuarios que han intentado estudiar cuál sería la mejor forma de generar experiencia y recompensas. Si luchando con el nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. La mayoría de los usuarios, por estadísticas, coinciden con que es mejor y más rentable siempre luchar con el de nivel 3. Porque por más que vayamos a perder quizá más peleas, la recompensa al final del día va a ser que sea mayor en Zoom y podamos tener más beneficio. Eso se los comento y los dejo a su criterio. Yo lo estoy probando, la verdad estoy bastante conforme con los resultados que estoy obteniendo. Bueno, acá también hay algo importante que deben saber y es que las recompensas que le va a ir dando. La primera, el primer retiro que hagan es gratuito. Es decir, cada 5 días vamos a poder hacer los retiros gratuitos. Si queremos retirar nuestros Zoom en el momento, bueno, vamos a poder hacerlo. Aquí, si tocáramos este botón, automáticamente pasaría el saldo aquí arriba, ya estaría nuestra billetera y lo cambiaría en PancakeSwap. Pero si queremos hacer esto cada día o cada vez que tiremos y demás, no es recomendable porque nos va a estar cobrando una comisión del 15% en Zoom. Es decir, que si tenemos para reclamar 1000 Zoom, nos va a estar transfiriendo 850. Esto es para atentar a los jugadores que no estén vendiendo todo el tiempo la moneda y así tratar de que el precio suba un poco más. Muy bien, pasemos ahora a ver entonces lo más importante. ¿Cuánto es que se genera y podemos ganar por día? Si habrán dado cuenta que por día, si sos un rareza 1, vas a poder hacer 6 tiros, es decir, 6 batallas. Vamos a seguir con el ejemplo que di al comienzo, invirtiendo 125 dólares y comprando un Zoan de rareza 1. Vamos a poder hacer entonces 6 tiros diarios. Vamos a suponer que de esos 6 tiros diarios, perdemos 2 batallas. Es decir, que ganaríamos 4 batallas. Si peleáramos aquí en el nivel 3. Entonces, en promedio, vamos a tomar el valor más bajo. 176 Zoom sería la recompensa. Hacemos 176 por 4 y nos va a dar que ganaríamos por día 704 Zoom. Pero ya que estamos, vamos a descontar 120 Zoom, que serían las comisiones de las transacciones en BNB que vamos a estar pagando para poder luchar esas 6 batallas. Así que nos quedaríamos con 584 Zoom de ganancia. Vamos a ver cuánto sería esta ganancia diaria. Ponemos aquí 584. Suponiendo que el precio se mantenga, ¿no? Bueno, vamos a redondear en 15 dólares. 15 dólares diarios y nosotros invertimos 125. Entonces, vamos a poner 125 dividido 15 dólares diarios. La inversión la recuperaríamos en aproximadamente 8 o 9 días. Pongámosle 10 días para ser más conservadores. En ese tiempo ya tendríamos recuperada nuestra inversión y después pasaríamos a ganar unos 15 dólares diarios. Es un muy buen retorno. Si esto se mantiene así, es muy buen retorno. Déjenme decirle que en mi caso, yo ya estoy a dos días de recuperar mi inversión inicial. Así que estoy muy conforme por el momento con el juego más allá de lo que pueda pasar más adelante. Si multiplicamos entonces estos 15 dólares por día, van a ver que podemos obtener una ganancia de 450 dólares. Vamos a restarles entonces la inversión, 125, como sería el primer mes. Y vamos a estar ganando alrededor de 300, 325 dólares en un mes. Esto, si el juego sigue como se viene manteniendo y esperemos que así sea. Te prometí algo. Sí, te prometí que te iba a dar un tip para que esto sea más fácil para vos. No tenés tiempo para estar cada 4 horas o bueno, si dejaste pasar las 8 horas y hacer los dos tiros porque no estás frente a tu computadora. Bueno, este tip que te voy a dar te va a solucionar la vida. Bueno, para eso estoy yo. Para darte este tip. Sí, con tu celular también vas a poder jugar. Y va a ser muy, muy, muy sencillo. Una vez que vos tengas MetaMask instalada, vas a poder bajar la aplicación en tu smartphone. Y en tu smartphone vas a poder vincular tu billetera de MetaMask con la cuenta que tenés vinculada en el juego. Va a ser muy sencillo. Una vez que bajes la aplicación en tu smartphone, te venís a MetaMask, a lo que es la parte de configuración. Te vas a avanzado y vas a tocar en este botón que dice sincronizar con dispositivo móvil. Yo no lo voy a tocar porque si no te estaría dando mi dirección de MetaMask. Pero bueno, una vez que toques ahí, te va a abrir un código QR que vas a escanear con la aplicación de MetaMask que te bajaste en tu celular y automáticamente ya la tenés en tu teléfono celular. Simplemente te va a pedir la contraseña de ingresos que utilizas para tu billetera y la vas a poder abrir. Recordá que es muy, muy importante que nunca le des la semilla de tu billetera a nadie. Nadie tiene que tener acceso a dicha semilla porque si no, vas a perder los fondos que tenés en la misma. Vamos a ver entonces cómo se vería el juego en nuestro teléfono. Vamos a abrir la aplicación de MetaMask. Entramos a lo que sería el explorador. Entramos al sitio web de CryptoZoom.io. Abrimos la app. Y listo. Ya tenemos entonces el juego en nuestro teléfono celular para poder hacer los tiros sin tener que estar frente a la computadora. Espero que te haya gustado este video. Si te gusta este tipo de video, déjamelo saber en los comentarios. Y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Saludos.